Aún recuerdo esa noche cuando entré al bar Y la vi bailando A primera vista supe que era especial Y me dejó suspirando Para mi ser que se sienta a mi lado Y con su aroma me fui embriagando Nos pasamos las horas charlando Y con el tiempo me fui enamorando Fue su amor quien me llevó A un mundo lleno de pasión Fue su amor quien me volvió La esperanza que alguien me robó Fue su amor quien me inspiró A creer de nuevo en el amor Fue su amor Fue su amor quien me enamoró Y desde el día que te vi Me cautivaste Esa misma noche comprobé Que existe el amor a primera vista Nuestras miradas se enlazaron con un beso Y de ese beso Y de ese beso Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar En un mundo ya sin sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Como un amor profundo Profundo como el mar Oh amor Amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entregas Sin ponerme condición Y por si te hace falta Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma que envuelve Y que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelonero que vuela Y me acaricia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo El mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y escondidas Esperando que amanezcan Esperando a que amanezca Nuestra tierra Prometida Perdidos Pero bien enamorados Y toquenlo bonito Mis alas claras no se quede Cuéntame y dime cómo ocurrió No pierdas detalles del primer encuentro Habla despacio Habla despacio trata de ser honesto ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pues al principio no lo podía creer Mientras la esperaba me ganaron los nervios Poco me faltaba para salir corriendo Y la miré Mi corazón Me hacía con más fuerza Con más fuerza Cuando sonrió Se enamoró de ella Está perfecta Parece sacada de un cuento de hadas Un poco coqueta una fierna mirada Mientras platicaba Entraba en mi alma Y está perfecta Mi cuenta nos dimos que el tiempo pasaba Que no tenía novio y que me confesaba Quedamos en vernos el fin de semana Está perfecta Como la imaginaba Está perfecta Y no me lo esperaba Y no me lo esperaba Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Y estoy hasta la ecopete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Si quieres volver Yo te esperaré Por favor no te vayas Por favor no te vayas de mi De mi vida amor Yo sé que no Tiene que haber Excusas por este dolor Que te deje en el corazón Pero si quieres Estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Es que no puedo más Es que no puedo más Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Como tú Ooooooooh Ooooooooh Que nadie me comprende chiquitita Y no se agüita En mi sala Gran musical Yo me enamoré de ti perdidamente De ti vivo impotente y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada, con una sonrisa Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada, con una sonrisa Ya cayó Creía que mi corazón Podría aguantar un adiós Sabía que la solución De poder olvidarte Tener que arrancarte De mi corazón Ay amor Cuanto te quiero El dolor El dolor De tener que dejarte Es tener que aguantar De sanarme la vida De mi corazón De mi corazón De mi vida Difícil de pensar Que tú me fallarías Pues la noche anterior Yo te hice mirar Como pude pensar Como pude pensar Que dirías la verdad Tan solo imaginar Que me engañaste una vez más Quiero aprender A confiar A entregarte la pasión A entregarte el corazón Sin que sufra por tu amor Quiero aprender A besar Unos labios Por amor A vivir De una ilusión Sin pensar En la traición Oh mi amor Y todo Queriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Te atoqué de todo eso Llevo en todo mi cuerpo Te atoaba sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo, me hizo ver Tus ojos respirar Tu aliento Me voy pero te llevo Dentro de mí Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Pasaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Así que ven y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas Por tu amor Yo viajaré Yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti he escrito Y todo por tu amor chiquitita Y échale y échale a mi Sabes que eres musical Si yo fuera tu amor Yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias No sobraría el tiempo Si pudiera lograr Entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto Todo lo que traigo adentro Y esta ternura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor No viviría sufriendo Te metería sin permiso Dentro de tu pensamiento No temes nada Si el adiós te ha venido Y sientas que tú has perdido Y sientas que tú has perdido Cuando le diste lo mejor Mira mañana y no te des por vencido Búscate un nuevo camino No le temas al amor No le temas al amor No tienes la culpa Que te abrace la ilusión Y que cada mañana Te despiertes por su amor Tú no tienes la culpa Sé que te duele la herida Tienes que dejar las puertas Abiertas el amor Corazón Si eres la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Hoy tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor al caso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Hoy hasta las cuatro paredes me ahogan y siento dolor Todo me recuerda a ti Todo me lleva hasta ti Soy una colección de fotos que no tiene a donde ir Me siento atrapado Porque jugando al amor me quedé Perdidamente enamorado Terriblemente ilusionado por tu amor Solo a tu lado Encuentro la paz a mi interior Perdidamente enamorado Desesperado 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 porque pierdo la razón Y de repente Abro las puertas de mi corazón Y tú ya no estás Y sé que no estás a mi lado Pero aún sigo perdidamente enamorado de ti corazón ¡Que no se aguanten mis ácaras musicali! ¡Keijam!! Voy preguntando a la gente Si saben en dónde está Sé que ellos me mienten Porque tú lo sabias también Estoy encontrado en mi puerta y no sé ni qué decir Que me perdones, quiero que sepas que ahora estoy Perdidamente enamorado, terriblemente ilusionado por tu amor Solo a tu lado encuentro la paz a mi interior Perdidamente enamorado, desesperado porque pierdo la razón Y de repente abro las puertas de mi corazón Solo, tan solo, solo me acuerdo de ti Perdidamente enamorado, terriblemente ilusionado por tu amor Solo a tu lado encuentro la paz a mi interior Perdidamente enamorado, desesperado porque pierdo la razón Y de repente abro las puertas de mi corazón Entre tú y yo, existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste, un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso el alma se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya ahí mi chaparrita No sabes cuánto necesito de tu amor Y no se agüite, te salga en el musical Voy a tratar de olvidar Que un día te quise Voy a tratar de olvidar Aquel inmenso amor Voy a tratar de olvidar De mi mente las memorias Que un día amargamente Tú me encendiste Olvidaré el dolor Olvidaré el amor Que un día yo había sentido Olvidaré las cosas Que en aquellos días Yo te había ofrecido Hasta que olvidé Que yo fui de ti Olvidaré esos besos Que en días de amor Eran puro suspiro Olvidaré tu cuerpo Que tú me jurabas Que eras solo mío Y eso me pasa Por confiar en ti ¡Gracias! 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 Corazón, no seas así Fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor Has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Todo de ti Lo entregas Y el amor Que alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor No es como pensabas Hay quien sabe Herir por herir Y que no da Nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá Donde quiera existen Y echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar El mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!